el 18 de octubre de 2020 se estrenó el más reciente episodio de los simpson la casita del horror parte 31 y en ella podemos ver una escena que tiene relación con lo que está ocurriendo actualmente en eeuu y por si aún no estás enterado ahora te explico en eeuu debido al supuesto fraude electoral contra donald trump y la nueva presidencia de biden los seguidores de trump iniciaron una protesta en el capitolio causando destrozos y violencia llegando hasta el punto de causar un toque de queda y en la casita del horror número 31 vemos una escena donde los habitantes de springfield deben de votar por el nuevo presidente y a homero parece no importarle mucho por lo que se queda dormido y no logra votar y debido a esta decisión ocurre un cambio de líderes en su gobierno y durante el enero de 2021 vemos que las personas se rebelan y comienzan a protestar destrozando toda la ciudad de springfield esto debido a los cambios de líderes lo que también podemos notar es que los personajes continúan usando cubrebocas por lo que el año pasado dieron por hecho de que durante estas fechas aún seguiríamos con el virus además los disturbios que vimos en el más reciente episodio de los simpson coinciden con la fecha de lo que está ocurriendo actualmente y por si fuera poco se lograron captar fotografías muy similares a escenas de otros episodios de la caricatura como sabían que esto iba a ocurrir crees que los simpson lo predijeron de nuevo deja tu opinión en los comentarios esto es todo por hoy si te gusta mi contenido no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte al canal nos vemos a la próxima amigos y gracias por ver no